¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Bessy y hoy pues vamos a hablar un poco sobre esta próxima actualización que vamos a tener, la número 2.17 exactamente y al parecer pues viene con cosas pues bastante interesantes, ¿ok? Por ahora pues tenemos como una pequeña actualización suave, ¿ok? Dentro del Play Store, el App Store también, donde básicamente al actualizarlo te van a anunciar lo mismo que te voy a decir yo acá, ¿ok? No es gran cosa. El motivo del video es anunciarte, es mostrarte lo que viene para próximamente. Yo me atrevería a decir, y esto es solamente un comentario muy muy personal, de que esto podría venir el viernes, ¿ok? Anótense que los viernes son días muy importantes para Mesh Arena. Miércoles, viernes son días pues bastante, bastante importantes, ¿sí? Pero pues vamos a comenzar de una buena vez con lo que vamos a tener cuando llegue esta actualización. Y lo voy a leer literalmente porque siento que hay algunas cosas que están como, como no sé, como misteriosas, como que nos quieren decir que hay algo más, ¿ok? Así que voy a leerlo literalmente para ustedes, ¿ok? Como parte de nuestro trabajo continuo para refinar y mejorar la experiencia de Mesh Arena ha llegado a la versión 2.17. Esta es una actualización importante que prepara el escenario para un evento emocionante, ¿ok? Este, y esto en las primeras líneas me parece muy importante tal cual como hacen mención. Es una preparación para algo más grande, ¿ok? Estamos ya a punto de cerrar el año. Yo creo que no hace falta decirlo, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que puede llegar a pasar. Crucemos los dedos. En la 2.17 vamos a tener dos nuevos pilotos. Uno especializado en un nuevo tipo de arma y otro con dos habilidades innatas y una ventaja de piloto. Es decir, estamos hablando de un piloto híbrido similar a lo que podría ser en este caso Neymar, ¿ok? Lo más interesante pues también que podemos acotar, chicos, es el nuevo tipo de arma. Y ahora pues vamos a lo que es el segundo tipo porque pues también dice algo muy curioso. Buscamos un tipo de arma completamente nueva con características nunca antes vistas, ¿ok? Entonces vamos a ver una secuencia interesante, una configuración importante entre estos nuevos pilotos y esta nueva arma. Al parecer todo es completamente nuevo y pues yo creo, chicos, que es más que obvio que podría ser este piloto que tenemos acá en la parte inferior. Que tiene un aspecto robótico muy moderno y está curioso. Está curioso, no me guía hacia algún tipo de arma en particular, pero pues me recuerda más hacia el lado de Arcángel. Hace ese tipo de piloto como un poco más oscuro, ¿no? Pero vale, vamos a tener pues también un nuevo match, ¿ok? Un nuevo personaje, prepara tu hangar para un atacante con una habilidad que seguramente cambiará tu forma de jugar. Curiosísimo, curiosísimo. Nuevo mapa. Para conmemorar este evento tan especial, uno de los mapas más populares de la arena está recibiendo un cambio de imagen trascendental. Acá pues tengo mis dudas porque entonces no es que sea el nuevo mapa, ¿ok? Es un rediseño de un mapa que ya tenemos. Entonces tengo mi confusión respecto a ¿es verdaderamente nuevo o es un mapa que lo estamos cambiando nada más? Haciéndole pues unos cambios estéticos. Tengo mi confusión acá. Esta versión también incluye una solución por un problema que afectaba los colores de la habilidad del implante en el inventario, así como un ajuste en los ángulos de la cámara durante las repariciones. Próximamente pues recibiremos más información sobre todo lo nuevo que vamos a tener, ¿ok? Y esta pues sería pues la imagen principal de este nuevo piloto. No sabemos si este es el que va a tener las dos habilidades innatas o el otro nuevo. De verdad que hay más preguntas que respuestas. Y ya en la zona inferior pues habla un poquito de lo que viene siendo el Plarium Store, donde vas a poder conseguir pues buenas ofertas. Recuerden que me echaré una especialista, ¿no? En crear ofertas, promociones y demás. Así que si quieren hacer algún tipo de compra, mi recomendación es que lo hagan directamente en el Plarium Store, que van a tener el link. Porque hay ofertas mejores que las que pueden haber dentro del juego, ¿ok? No vamos a conseguir como tal, por ejemplo, comprar mesh o implantes. Al menos no por ahora, como puede suceder en el juego. Pero pues algo que al parecer viene en proceso, ¿ok? Pero pues nada chicos, este fue un cortito video. Espero que les haya gustado muchísimo. Atentos chicos, esta semana mi recomendación principal es que ahorren todo lo que puedan, ¿ok? Traten de ahorrar esta semana y luego tomen sus decisiones. Ya sea que puedan gastar un poquito a coins y tratar de probar suerte en las cámaras y demás. Así que no nos volvamos locos gastando los recursos que tenemos. Vamos a administrarlos sabiamente pues para que podamos conseguir alguna de estas novedades. ¿Vale? Así que pues nada, recuerda suscribirte a nuestro canal, compartirlo con todas amistades, activar la campanita y por último diseñaduro, juegaduro y nos vemos en la arena. Chau, chau. 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 ¡Gracias!